Durante la festividad de Día de Muertos, la Dirección de Tránsito y Policía Vial implementará un dispositivo de seguridad en los panteones que hay en el municipio. El director de esta dependencia, Francisco Frías Méndez, informó que el operativo estará integrado por 98 elementos, 15 patrullas, 15 motocicletas y una grúa. Se implementará a los días 1 y 2 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de los cementerios. Vamos a hacer un operativo desde las 7 de la mañana, se implementa el dispositivo de seguridad y vigilancia fija y móvil en los panteones para brindar seguridad a nuestros asistentes a este evento tan importante, cultura de los celanieses y de los mexicanos. Vamos a estar trabajando en el Panteón Norte, Panteón Sur, Panteón Jardines de la Paz, en el Villas de la Esperanza, Panteón de Tamayo, en el San Juan de la Vega, en el Panteón de San Miguel Octopan. Tenemos un dispositivo de 98 elementos que van a estar trabajando en estos panteones, con 15 unidades, 15 motocicletas. Los elementos estarán ubicados en los panteones municipales Norte, Sur, el de Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega y San Miguel Octopan, así como en los particulares Villas de la Esperanza y Jardines de Paz. De igual manera, exhortó a los visitantes a seguir las indicaciones de los elementos y respetar los lugares de estacionamiento para evitar ser multados o que su vehículo sea arrastrado por la grúa. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.